¡Yo me invito a la tercera nube! ¡Nicaragua! Hoy, a las 6 de la tarde, vive el evento único que paralizará el mundo de la belleza. Escogería a Mary Wolfenstruck, Wolfenstruck, porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. El concurso anual en donde se elegirá la mujer más bella del universo. ¡Nicaragua! Teniendo en representación de la turcomanía a la Miss Turquía Ailis Dumas. Así que no te pierdas la edición 73 de el Miss Universe 2024, en vivo desde Ciudad de México. Con la cordial invitación de la tía Anne. ¡Hola Miss Universe! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!